Hola, soy Auri Cruz, atacante del equipo nacional de Bolívar de Puerto Rico y de la General de Toa Baja. Agradezco la nominación de candidata para ser abanderada. Ser abanderada para los Juegos Mayagüez 2010 sería lo máximo. Bolívar es mi pasión. He representado a mi isla por muchos años. Llevo nuestra bandera siempre conmigo, hasta cuando juegue en las ligas internacionales. Podré estar en España, Corea, Italia, pero Puerto Rico siempre será primero. Siempre primero. 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 Siempre. Primero. Por primera vez, ustedes escogerán quién llevará la monestralidad en los Juegos. Yo tengo todos mis pack-clubs activados. Combo, corillos, hasta los groupies. Faltas tú. Tu voto tiene que ser para mí. Con el flow de la juventud. Con el flow de la juventud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!